Ahora sí hay frío. Bueno, pues el día de hoy queremos exponerles sobre dos planes que se están realizando. Uno, todo lo que tiene que ver con las carreteras que se están construyendo, no se sabe mucho, pero es bastante lo que se ha realizado en materia de caminos y de carreteras. Y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el licenciado Jorge Nuño, va a exponerles sobre este plan, cómo vamos. Y también el día de hoy el ingeniero Germán Martínez Santoyo les va a dar a conocer el avance en el programa Agua Saludable para la Laguna, que es un programa muy importante porque va a resolver el abasto de agua en municipios de la Laguna de Durango y de Coahuila, donde durante mucho tiempo se está utilizando agua contaminada de arsénico. y ahora se buscó una opción, una alternativa para que esto se evite. Y ya vamos avanzando en ese plan que lo vamos a dejar concluido antes de que termine nuestro gobierno. Hoy vamos a ir allá a inaugurar una primera etapa de este plan y vamos a seguir trabajando para que el año próximo ya se inaugure en definitiva, un poco como lo hicimos con lo del cuchillo 2, que empezamos con mil litros por segundo y ya terminamos con los cinco mil litros por segundo, ya está funcionando el acueducto, algo parecido vamos a hacer hoy, o vamos a iniciar hoy en el viaje a la laguna. Entonces, Jorge, adelante.